Y en deporte se lo venimos contando. El Algeciras visita el próximo domingo a partir de las 12 y media del mediodía al Atlético Las Palmas con su condición del líder del subgrupo A del grupo cuarto y lo hará sin Edu Uvis. El delantero que cayó lesionado ante el Marino sufre una rotura de fibras a nivel del bicefemoral de la pierna izquierda. Finalmente las pruebas de diagnóstico realizadas el pasado martes han confirmado la lesión. En el plazo de una semana se volverá a realizar una nueva valoración al jugador que queda pendiente de evolución. En el mejor de los casos el delantero podría regresar ante el Tamaraceite.